Mis amados hermanos, bendiciones. Espero que estén bien. Miren, quiero hablarles hoy de este tema cuando digan paz y seguridad. Y esto es algo que usted lo ha escuchado muchas veces. Pero vamos a entender este primera de Tesalonicenses desde el verso 1 del capítulo 5 hasta el 11. Vamos a entenderlo ya habiendo escuchado todo lo que le he compartido anteriormente. Porque aquí entonces comienza a ser como más sentido. Mire, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba. O sea, esto es algo que no lo vamos a hablar ahora. Ya ustedes lo han entendido, ustedes conocen las fiestas que son proféticas. Y si usted no lo conoce, bueno, es tiempo de que aprenda. Entonces, pero este no es el tema ahora. Luego dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día de la don vendrá así como ladrón en la noche. Recuerden que este concepto de venir como ladrón en la noche, ya Yeshua se los había hablado. Ellos ya lo habían hablado y se lo habían explicado. Esto está en Mateo 24, 43, Lucas 12. Está en segunda de Pedro. Pero este es un tema ya que se ha hablado bastante y un tema que muchos hoy no entienden. Hay personas que dicen, no, 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 nadie sabe el día ni la hora. Él vendrá como ladrón en la noche, pero no han entendido qué es venir como ladrón en la noche. Quiere decir que te viene repentinamente cuando tú no lo estás esperando. Los dolores de parto vienen repentinamente, el anti-mesía viene repentinamente, ¿verdad? Entonces el ladrón viene repentinamente. ¿Quién es el ladrón? ¿Quién viene a matar, a hurtar? El hijo de perdiación. Satanás va a robar, a hurtar, a engañar. Viene repentinamente como los dolores de mujer de parto. Entonces por eso el tema de principios de dolores que tiene que ver con situaciones caos en el mundo que lo maniobra el enemigo para preparar que el mundo se encuentre en una necesidad de un salvador que va a venir a resolverle su problema, que le va a ofrecer esa paz y esa seguridad. Ahora, cabe mencionar que la única religión del mundo que tiene un mesías que esperan, que por cierto es el número 12, el Magdí, es la religión del Islam, los musulmanes. Entonces ellos están esperando ese salvador. Ellos están en todos los lugares del mundo, están preparando, ¿verdad? Están esperando que venga ese que le va a dar esa paz y seguridad. Si el mundo, el enemigo lo lleva a la crisis más grande, a lo más bajo, las personas se van a cansar. Ya hay muchos que se están cansando y todavía esto no comienza. Muchos creen que verdaderamente vamos a ir a la normalidad y sí se va a llegar a la normalidad. Se va a llegar a la normalidad, ¿saben cuándo? Cuando las potencias de los cielos que están tomando control, que están haciendo y deshaciendo y preparando el ambiente para el antimesía, cuando ellos se calmen y digan, ok, ahora, ahora viene el reino, vamos a darle un buen reino para que todos le adoren y le gusten y se maravillen. ¡Wow! ¿Quién como la bestia? Entonces póngase a pensar, porque en mi entender, toda la vida yo pensaba que el tiempo de la gran tribulación era un tiempo como que explotó una bomba nuclear y usted, todo el mundo se encuentra bajo esa condición, pero no es así, usted lo va a ver. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina y no escaparán. Entonces tenemos que analizar todas estas palabras. Primero, si hay señales en los cielos, si el sol se oscurece, si las potencias son conmovidas, si comienzan a pasar situaciones, el mundo ha aterrorizado. Y dice, nos dice la Escritura que nosotros no tengamos temor a esas señales, que todo eso, terremotos, hambre, pestes, principio de dolores, que tienen que pasar antes de que llegue la gran tribulación, que son los 42 meses del reino del anti-mesía. O sea, el mundo gime, ¿verdad? Y todo esto que está aconteciendo y que vamos a seguir mirando, son señales de que el tiempo de la aparición, donde el que trae paz y seguridad va a aparecer. Antes de que aparezca esa paz y seguridad que trae ese líder, ¿verdad? Y que todo se estabilice como una solución, porque todo el mundo está esperando una solución. Si Satanás movilizó las potencias para llevar al mundo a sus pies, por medio del caos, y quédense ahí con la palabra caos, que les voy a hablar de esa palabra, tumultos, hambres, guerra, pandemias, terremotos, cosas que van a venir, van a seguir pasando, pero él dice todo, bueno, es el fin, eso es principio de dolores. Es para luego que tú estás en el desierto, después que él te hace todo eso, que tú estás en tu desierto, tú vas a tomar dos caminos, el de buscar al Creador o el de rendirte a los pies de Satanás que te va a ofrecer una solución temporal. Y te voy a dar un ejemplo que está en la Escritura. Entonces, si tú estás en un desierto es para buscar al Creador y arrepentirte. Pero si tú eres en el desierto, te llega una oferta buena para esta vida, el que quiera salvar su vida, la perderá. El que la pierda porque conoce la verdad y conoce que esto tiene que pasar y está lleno de la palabra, no va a tomar esa solución temporal. Paz y seguridad es falsa, es un engaño, vendrá como un lazo sobre los moradores de la tierra y no podrán escapar de ese lazo. Entonces, fíjate que si tú te postras y adoras para que Satanás te resuelva los problemas, ¿a dónde nos lleva eso? Cuando Yeshua estaba en el desierto, tuvo hambre, estaba en el desierto, tuvo hambre y se le aparece Satanás para tentar. Porque ahí es que viene la tentación en el problema. Es como que usted diga, tengo hambre, allí hay una comida, me la robo. Usted está siendo tentado a robarse esa comida. Pero el que confía, espere y no hace lo malo. Entonces, ¿qué le dijo Satanás a Yeshua? Si tú te postras y me adoras, todos estos reinos que tú ves aquí, yo te los voy a dar porque a mí me han sido dados. Entonces, si tú estás en un desierto, con hambre y te ofrecen comida, ¿qué tú harías? Una, una de dos cosas, ¿tú harías? Una, tomar la comida y postrarte ante el que te la dio. O dos, decir que no. Y responder, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Tú prefieres decir que no, antes que disfrutar de los placeres que Satanás te va a brindar. Pero para eso hay que conocer la verdad. Yeshua conocía la verdad. Por eso tenemos que aprender, estar firmes en la esperanza, saber lo que va a venir, para saber cómo accionar. Al tú creer eso y contestarle con la palabra, con la verdad, porque el enemigo te la va a torcer, ya el enemigo no puede contra ti y tu fe te salva. El mundo va a la deriva para presentar un salvador, uno que le va a resolver la situación del cambio climático, porque no es el mismo Satanás que mueve los vientos para destruir. ¿No fue en el ejemplo de Job quien hizo que mataran a los siervos de Job, que les robaran todo lo que tenía, que el viento viniera de los cuatro extremos y que destruyera la casa y matara a sus hijos? ¿No fue Satanás que lo hizo? ¿Quién le provocó esa enfermedad tan terrible a Job? ¿No fue Satanás? Elohim le dijo, hazlo, más no toque su alma. Fíjense que le dijo, hazlo, deja todo eso para probarlo. La paciencia, la fe es probada. Entonces, ¿no puede Satanás crear un mundo de paz y de seguridad para los que le sirven? ¿Para los que estén bajo su dominio y le adoren como le prometió a Yeshua? Mira, te voy a dar poder, trono, te voy a dar comida también. Entonces, este dragón, la serpiente antigua, tiene sus fichas, tiene sus planes, tiene su gobierno mundial, tiene todo en control y manipulación como lo está haciendo hoy. Ya todo comenzó y ¿cuál es el plan? Primero, controlar por todos los medios que ellos han fabricado, he hecho, sea a través de la televisión, de los programas, de todo lo que ellos vayan a hacer, no les voy a especificar, pero control y manipulación. ¿No están siendo manipulados los jóvenes hoy? ¿Están como zombies? ¿Y esto no ha empezado? ¿Destruir la clase media por medio de una crisis? Si esta crisis no les fue suficiente, van a lanzar otra, pero tienen que destruir, ¿qué es lo que pasa? Cierren todo, ¿quién pierde aquí? Los ricos no pierden porque los ricos tienen tanto dinero que, bueno, ellos se encierran en su casa, tienen sus negocios, tienen sus seguros, tienen sus millones, su oro. ¿Quién pierde en una crisis? ¿El pobre sigue siendo pobre? Media clase. ¿Cuántos negocios de personas que pusieron todos sus ahorros lo perdieron ahora con esta crisis? Que vengan más, porque no han terminado de destruirlos, todavía falta. Cuando puedan quitar la clase media, ¿quién queda? Los ricos arriba y los pobres abajo. Y es más fácil de dominarlos. Otra cosa, suprimir la información verdadera para que no permita que el pueblo despierte y se levante y los tiene dormidos suprimiendo a los que hablan la verdad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, crear otra crisis. Y el enemigo va a crear esta crisis, mire, si sea que él mande un volcán a estallar y mate no sé cuántas personas y va a crear terremoto aquí y allá, otra pandemia, otro... O sea, él va a seguir haciendo y destruyendo para quitar a los que son de tropiezo para él. Tiene que dominarlos. ¿Y cómo lo domina? Quitándole el poder adquisitivo, el dinero, lo que tiene, sus negocios, llevarse unos cuantos también. Entonces, todo eso lo podemos ver. Ya hoy lo podemos ver. Está así. ¿Quién no ve? El que está ciego, el que no tiene visión espiritual, no ve estas cosas. Si yo voy ahora mismo y le pregunto a mi esposo, ¿cómo está la cosa? Ah, está bien, porque está ganando, él está invirtiendo en la bolsa de valores y le está ganándome. A cada rato viene, mira cuánto me gané, él está bien. Para él, todo sigue viento en pop, hacia arriba. Él cada vez tiene más y así están los demás. Y mi amigo y fulano tiene un trabajo, le están pagando tanto y usted los ve, ellos no se están dando cuenta. Entonces, ¿quién se da cuenta? Aquellos que pueden ver más allá de lo que a la vista el mundo ve. Aquel que puede ver espiritualmente, aquel al que el Padre le muestra y le enseña y le hace sentir de que las cosas no están nada bien. Entonces, todo esto crea los principios de dolores, guerras, entrenaciones. ¿qué pasa cuando llega entre naciones? Lo mismo, vienen enfermedades, viene hambre, odio, muertes, terremotos, pestes. El mundo tiene que entrar en una desesperación. Que estén tan insatisfechos con los presidentes, con los gobiernos, que dé lugar a la entrada de un gobierno como el del anticristo. Tiene que traer una solución política, económica y al final religiosa porque el hombre necesita creer en algo y necesita que adorar. Ellos se lo van a poner bien bonito. Político, gobierno, trono, van a resolver los problemas. Económico, usted puede comprar, vender, usted se puede casar, darse en casamiento, usted va a estar bien. Y religioso, usted va a estar bien, en paz. Todo esto está bueno. ¿Cómo nace un Mesías? Un Salvador. Oprimiendo los gobiernos al pueblo. Mentes ya llevadas a lo más bajo. Y si llega alguien y le ofrece comida, dinero, solución, sobre todo, poder, entonces también esta persona va, dice que él va a derribar, dice que el cuerno pequeño y que él va a derribar a tres. Entonces va a ser un también alguien que va a tener como un poder militar y se va a ganar el respeto y van a decir ¡Wow! ¿Quién como la bestia? O sea, va a ser admirado y la gente lo va a seguir y la gente va a estar bien. Así como Hitler. ¿Qué pasó con el tiempo de Hitler? Había una crisis, ¿verdad? Él trajo una solución. ¿Quiénes estaban bien? Los que estaban con el gobierno, los de su clase, los suyos estaban bien. ¿Quiénes eran perseguidos, muertos, torturados? Los judíos, ¿verdad? A los que Satanás odia y todo aquel que esté de acuerdo con los judíos, con Israel, también será perseguido porque la Escritura nos dice que Satanás, que el dragón hace guerra y que los persigue los descendientes de la mujer de Israel. Entonces, todo el que va en contra de lo que ellos predican, tienen, quiere que lo adoctrinan a usted, todo el que se va en contra de eso es aquel que va a pasar hambre, lágrimas, como dice Apocalipsis 7, y hambre y el sol no los quemará. ¿Por qué el sol los quemaba? Porque estaban de un lugar a otro. Ahora, por eso, cuando el mundo diga paz y seguridad, llega el destructor, el que los va a engañar, es todo falso, el que no le adore lo va a eliminar. La gran tribulación es la persecución por tu fe, por el nombre de Yeshua, no los terremotos, ni los volcanes, ni los cataclismos, Satanás controla todo eso, él sabe cuándo los manda, él sabe cómo lo va a hacer y por qué lo va a hacer, pero ya luego que él establece su reino y la solución, ¿usted cree que el mundo va a estar en ese caos? No, ya, ahí lo que viene es el tiempo de la persecución. Entonces, en un gobierno político, económico y religioso, es la unión, ellos se van a unir y se van a volver fuertes contra usted, usted será de los pocos. Cuando digan paz y seguridad, ellos van a eliminar a todo el que habla en contra, a los que tienen la verdad, serán silenciados y perseguidos a muerte. Entonces, en primera testalonicense, vamos a seguir leyendo, en el verso 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ello destrucción, repentina, como los dolores a la mujer en cinta y no escaparán. Entonces, está mirando, primero, un gobierno, vamos a comprar, a vender, a gozar, nuestra solución, poder, comida, tiene hambre, aquí está la comida, ven. Pero, dice que no van a escapar, como la mujer en cinta, le van a llegar a los dolores de parto, no estaban preparados y por eso le llegó de sorpresa, repentinamente, de sorpresa y es la destrucción que viene por el destructor. Ahora, la palabra repentino es que nadie lo está esperando, como los dolores del alumbramiento, de eso hablamos, los 42 meses, repentino, inesperado, impensado, nadie lo piensa, todo el mundo está en otra cosa, rápidamente. El mundo caerá en su lazo y no va a entender nada. Si Mateo capítulo 24 dice que estaban comiendo, bebiendo, casándose y que no entendieron hasta que vino el diluvio, como en el tiempo de Noé, cuando el juicio de las aguas y que el tiempo de la venida de Yeshua será así, aquí no está hablando de que cuando vengan el principio de dolores, aquí está diciendo que cuando, antes de que venga Yeshua, la gente estará comiendo, bebiéndose y casándose, o sea, antes de que el pueblo sea recogido y vengan las copas de la ira. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente va a estar bien, que van a haber bodas, que mientras usted está siendo perseguido a muerte o puesto en un campo de concentración, hay gente que se va a estar disfrutando con mucho dinero, comidas y bebidas. Eso es lo que está diciendo. A pesar de que hoy vemos que muchos de su pueblo están comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento no se están dando cuenta, pero esto tiene un cumplimiento como tal antes de la venida de Yeshua, antes del día de la ira, cuando se derraman las copas y usted no ha sido puesto para ira y lo dice aquí en primera tesalonicense, se lo voy a leer ahora. Vamos a ver, dice, más vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, o sea, solamente va a sorprender como ladrón a los que no están en la luz, a los que están en tinieblas. Si tú estás en la luz y en la verdad, no te sorprende como ladrón, sencillo. Si el padre de la casa velara, no dejara que miraran su casa. Ay no, que él viene como ladrón en la noche y nadie va a saber, no va a saber para el que anda en tinieblas. Pero nosotros sabemos que su venida está pronto, que no podemos precisar exactamente el día ni la hora, pero sabemos que su venida está pronta y levantamos nuestra cabeza sabiendo que la redención está cerca. Entonces dice, más vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día les sorprenda como ladrón. ¿Está fácil de entender eso? Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, como no somos de la noche ni de las tinieblas, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. O sea, está pendiente, sobrio, con todo tu sentido puesto, velando. ¿Qué es velar? Velar es madrugar, levantarte de madrugada, buscar la presencia, buscar el consejo del Eterno, que sea Él el que te enseñe la palabra. Dice, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido, con la coraza de la emuná, de la fe, habiéndonos vestido de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. ¿Por qué no nos ha puesto el ojín para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Adón Yeshua? ¿Qué dice Mateo 24? Después de la tribulación, de los 42 meses, después de la tribulación de aquellos días, dice que Él viene en una nube a la final trompeta y aquí no habla de la fiesta de trompeta de los tiempos que ya ustedes saben y dice que Él enviará a recoger a sus escogidos a los que están muertos primero, los resucita y los que están vivos los transforma, los salva, los redime de los cuatro extremos de la tierra y por eso nos lleva al mar de cristal en el cielo, Apocalipsis 15 y Apocalipsis 16 entonces nos habla allí que estamos allá y luego salen los ángeles con las siete copas de la ira de los héroes. Él no nos ha puesto para ira, esa ira que se refiere. La gran tribulación es el tiempo de la persecución del antimesías por tu fe y por el nombre de Yeshua. El padre entregará al hijo, el hijo a los padres, el hermano a otro porque la gente querrá, querrá el pan en el desierto, querrá el poder y el que se niegue a eso como dice Apocalipsis 13 que el que no adore a la bestia los matará y que aquel el que no se ha sellado con el nombre de la bestia no puede comprar ni vender entonces ¿qué quiere decir que usted puede comprar y vender? ¿Usted quiere tener negocio? ¿Usted quiere estar bien y no morir? Sírvale a la bestia por 42 meses y ya eso es todo pero perderá su alma no tendrá parte de esta salvación cuando él venga después de la tribulación eso es lo que están diciendo tenemos que ser fiel hasta la muerte ser valientes entonces quien murió por nosotros Yeshua que ya sea que velemos o que estemos muertos ahí dice durmamos pero ahí se refiere que usted haya muerto ya o usted está muerto pero usted no está muerto porque me está escuchando entonces usted tiene que velar o usted está muerto o usted vela si tú no estás velando estás en tiniebla así de sencillo porque él dice que como somos hijos de la luz velemos madrugue levántese busque entonces ya sea que velemos o que durmamos vivamos juntamente con él por lo cual animaos unos a otros edificados unos a otros así como lo a seis ¿me entiende? entonces el antimesía trae solución comida casamiento bebida si, si, si venga usted quiere usted puede tener su negocio también también todo se le va a ofrecer todos los reinos te lo ofrece el enemigo con tal de que tú le adores si tú decides no adorarle entonces cortemele la cabeza así de sencillo o llévenlo allá a la cámara de gas o no sé cuántas cosas se harán en ese tiempo pero usted tiene que mantenerse firme ¿qué le hicieron a los primeros discípulos? ¿qué le hicieron? usted no sabe busque ¿y qué pasó con ellos? no tenían fe suficiente pero pasaron por eso ¿qué les hace pensar a las personas hoy que ellos no van a pasar? porque yo puedo decir que que sí yo estoy dispuesta porque yo sé que esta vida es temporal yo estoy dispuesta y le pido al que me dé la fuerza para perseverar y llegar hasta ese momento eso es lo que yo debo hacer yo debo orar a mí yo necesito estar fuerte en la fe necesito que él me llene de él para poder pasar necesito estar orando y velando para no caer en tentación Pedro Satanás ha pedido zarandearlos o sea velad y orad para que no caigan en tentación no hablé de que seremos zarandeados zarandeados entre todas las naciones entonces yo sé que a este punto hay personas que este mensaje no le gusta no le gusta pero a mí me encanta a mí me gusta a mí me gusta porque yo quiero que él me limpie y me purifique y que me pase por el fuego las veces que quiera y esa debe ser su actitud aquellos que dicen no es que yo soy ya yo soy ya yo estoy pura yo yo soy santa y perfecta ok vamos a ver vamos a ver cuando se presente todas estas cosas no yo no a mí me van a llevar ok yo siempre le digo a la gente vamos a ver el tiempo lo dirá tú te vas gloria al eterno qué bueno qué bueno que te vas entonces si en ese tiempo están comiendo bebiendo y cazándose antes de que venga Yeshua es porque el enemigo Satanás y sus demonios y sus gobiernos le han resuelto el problema a la gente ahí sí es verdad que ellos van a estar en lo normal paz y seguridad alcanzarán esa normalidad que hoy están buscando ahí entonces Yeshua va a recoger a los suyos antes de la ira y los otros se quedan aquí felices hasta que llegue el día de las copas de la ira de repente les va a llegar y los va a destruir entonces si en Apocalipsis capítulo 13 dice que los moradores de la tierra estaban maravillados y ellos le adoraban es porque eran felices nadie se va a estar adorando a algo si está infeliz si se maravillaban y la adoraban es porque estaban bien si en Apocalipsis 11 dice que los moradores de la tierra aunque es un capítulo simbólico dice que se hacían regalos y se regocijaban por la muerte de los profetas es porque había fiesta y había comida entonces no piense que los que están con la bestia están pasando hambre o necesidad no, ellos están bien ellos están muy bien pero están muy bien por el periodo de tiempo temporal el que quiera salvar esta vida temporal la pierde así de sencillo si en Apocalipsis 17 dice que la mujer está ebria de la sangre de los santos y de los mártires es porque mató es porque los asesinó a los que se oponían pero luego dice que les hace beber de la sangre que derramaron cuando caen las copas de la ira las aguas se convierten todas 100% en sangre y tienen que beber sangre y yo me imagino que tienen que beber sangre porque necesitan beber algo para poder vivir pero no van a poder soportar y eso sí que para mí son esos días duros y fuertes y para mí creo que deben ser los 10 días que se le llaman los días días terribles y fíjense 10 que está entre Yom Teruah y Yom Kippur ¿por qué? porque Yom Kippur es el día de la expiación y para mí Yom Kippur es el jubileo es cuando Yeshua viene y pone sus pies en el monte de los olivos y recupera la tierra y viene con todos sus santos y establece su reino porque después de Yom Kippur entonces viene las fiestas de Sukkot Tabernáculo y dice la escritura que vamos a celebrar en el milenio Tabernáculo y eso también se lo expliqué entonces en Apocalipsis 13 17 dice que sólo el que le sirve a la bestia puede comprar y vender entonces si puede comprar y vender es porque hay comida hay que comprar y hay que vender o sea hermanos el punto de todo esto es que la gran tribulación fuera de que se nos ha enseñado que nosotros no pasaremos por ella realmente es para nosotros para ser probada nuestra fe ahora recuerden recuerden que le dije que el mundo tenía que estar en un caos y se quedara con la palabra caos caos la palabra caos en árabe es fauda y significa caos lo mismo caos pero caos significa si usted lo busca en el diccionario abismo vanidad vano confusión o sea el mundo estará en confusión el mundo estará en las profundidades del abismo en las profundidades del enemigo en las profundidades de satanás el mundo estará en tiniebla en tensa oscuridad caos significa tinieblas dice la escritura que así estará el mundo también significa el abismo del mar mar de donde sale el antimesía los cuatro bestias que salen del mar mares naciones caos las naciones estarán en tinieblas pero unas tinieblas que para el que esté en tinieblas no se da cuenta pero el que esté en luz si se dan cuenta si usted está en luz usted puede alumbrar en las tinieblas pero esa luz le molesta a los que están en tinieblas por eso le dije que aquí hay algo muy espiritual que tenemos que entender entonces caos también es confusión como estarán todos confundidos aturdidos borrachos como borrachos porque tomaron del vino del furor de la fornicación desorden desorden es fuera de ley entonces oscuridad la palabra caos es abismo profundo del griego caos así con caos abismo profundo y oscuro si encontramos que el mundo está en caos en confusión en un abismo en profundidades verdad en desorden que nos lleva a pensar esto pues apocalipsis capítulo 9 que ya le compartí verdad en el capítulo 9 recuerden que esta estrella que baja que hablamos de que estrella pues es un príncipe príncipe de las tinieblas un príncipe de maldad un ángel caído que le expliqué que que Satanás dice que se les da la llave del pozo del abismo y que abre y de ahí sale lo que está en el abismo y que está en el abismo en las profundidades del enemigo y dice que ellos entran a atormentar a los hombres y luego nos habla nos habla de una guerra y luego dice el verso 11 que el rey de estos langostas dice que es el ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Abadón fíjense que es un rey gobierna y Apolión que es destructor entonces el destructor el asolador y ese es el primer hay y de ese punto pues ya le hablé ahora tú sabes que ahora pensando bien me estaba recordando de este punto que es lo que pasa con Satanás cuando él es arrojado al abismo dice Apocalipsis 20 vi un ángel que descendía del cielo fíjense que este descendía este no fue que cayó descendía este es un ángel bueno y tenía la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió el dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años lo ató en el abismo entonces ya entendemos qué es lo que hay en el abismo y si este es el rey del abismo ya sabe que nada bueno viene de ahí y ya yo le expliqué ese punto ahora en Daniel capítulo 9 verso 27 dice después con la muchedumbre de las abominaciones el mundo va a ver tanta abominación tanta que por eso es que nuestro Abba permite que llegue el desolador el destructor y gobierne los 42 meses dice aquí después de la muchedumbre de las abominaciones viene el desolador vendrá o sea él es enviado hasta que venga la consumación hasta que se termine el tiempo los 42 meses y lo que está determinado se derrame sobre el desolador sobre el destructor sobre la antimesía Elohim tiene todo en control si una gente está orando para que no venga la antimesía usted está orando en contra de la voluntad del eterno porque es el que lo envía es el que lo manda él pone la vara en su mano entonces la palabra desolador en hebreo es chamén 874 y significa angustia que casualidad la angustia deja cobra destrucción asolador destruir asombrar se maravillará la tierra por lo que va a ser devastar talar talar es matar eliminar quitar eso va a caer en su mano entonces amados hermanos para concluir y yo creo que todo esto vino a raíz de yo entender algo veo al mundo cayendo a la deriva lo veo pero se está preparando para recibir algo vienen más situaciones vienen terremotos cataclismos inundaciones ciclones muertes todo esto la economía peor peor hambre enfermedades todo esto va a continuar hasta que el mundo ya quede como el enemigo lo quiere listo para traerle la solución para que cuando estén así en el desierto decirle aquí está el pan aquí está un banquete ven que te lo voy a dar ven que te voy a dar los reinos te voy a poner en autoridad ven si me sirve y el mundo confundido el mundo en caos lo va a aceptar quien lo va a aceptar el que tiene la paciencia el que tiene la fe que persevera hasta el final el que conoce que todo esto tiene que acontecer al que depende del pan de la palabra por eso Yeshua le dijo no solamente de ese pan vivir el hombre yo voy a creer en la palabra que el me dio y si la palabra me dice a mi que no me faltará ni mi pan ni mi agua yo voy a esperar en él como dijo Abacudo aunque no haya comida no haya nada me gozaría y me alegraría y esperaría en él hermanos esto es un resumen que le estoy dando de todo esto que he estudiado pero yo sé que el haba me va a seguir hablando más cosas yo le estaba pidiendo háblame dime porque estudiando todo esto y mirando me puse a pensar todo eso que engaño el enemigo nos ha puesto vienen tiempos de confusión para que caigan enlazados es un engaño es un engaño y tenemos que estar esperando en él y despiertos ver que más el haba nos va a hablar porque aunque pareciese todos estos temas que le compartí que si el 3 que si el 4 3 años y medio que si la mujer de dolores de parto que si los 40 aunque pareciese como que mucha información pero cuando usted lo estudia luego el padre pone todas las piezas juntas y yo sé yo sé que el haba va a seguir hablando porque yo todavía no entiendo a plenitud nada de esto y quizás nunca lo llegue a entender pero yo le voy compartiendo lo que yo voy como 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 discerniendo siempre diciendo puede haber errores en mí en todo esto pero yo estoy aprendiendo y como yo aprendo enseñando o sea yo les digo hermanos estamos aprendiendo yo no soy maestra no soy estudiada de nada yo simplemente tengo un canal un canal con poca gente y con poca vista y simplemente aquí comparto lo que el padre me da y si usted tiene un comentario me lo comente y yo aprendo de lo que usted me dice y estamos todos aprendiendo yo no impongo nada vuelvo y les repito desde que comencé este tema se lo dije esto es algo que estoy visualizando mirando a ver que el padre el haba hermoso nos quiere decir así que amados hermanos sigamos estudiando y sigamos perseverando amén Yahweh me les bendiga mucho